Hola, ¿qué tal? Dada la situación de emergencia derivada de los sismos recientes y escuchando diversas opiniones de la sociedad, me comuniqué con dirigentes y representantes de los partidos políticos ante el INE para convocar estos últimos a reuniones de trabajo que hemos venido sosteniendo en las últimas horas. En ellas les comuniqué que el Instituto Nacional Electoral considera que sí existen mecanismos jurídicos viables para que puedan destinar los recursos que reciben del Estado para apoyar a los damnificados de los sismos. Todos los representantes de los partidos políticos, sin excepción, me manifestaron su disposición para apoyar en ese sentido. Acordamos también que el INE entraría en comunicación con las autoridades competentes para concretar esa intención, cosa que ha ocurrido en las últimas horas. También se planteó que pudieran encontrarse mecanismos de auditoría pública, auditoría ciudadana, para que efectivamente esos recursos terminaran en donde se requieren, en manos de los que más lo necesitan. Quiero reiterar ante ustedes que sí es posible que esos recursos puedan transferirse a quienes han sido damnificados por los eventos de los últimos días. El INE le ha sugerido a los partidos políticos una ruta legal para que ello ocurra, pero seguimos trabajando para explorar otras modalidades legales posibles. Ahora, una vez que esa ruta está abierta y que el INE ha manifestado la posibilidad en ese sentido, le corresponde a los partidos políticos actuar en consecuencia. Muchas gracias.